Este jueves se presentó a la Fiscalía General de la República el empresario Yan Bo, quien fue llamado a declarar por el interés en la isla Perico en el Golfo de Fonseca. Bo confirmó gestiones para adquirir la isla con la intención de construir un resort. Todo esto luego de que el gobierno iniciara relaciones diplomáticas con China y la cerrara con Taiwán. ¿Ustedes tenían interés en adquirir la Perico? Nosotros. Tal vez es una cosa del negocio. ¿Pero sí tenían interés? Es normal. Una compra-venta de terreno. ¿Y con quién hicieron esa compra-venta? ¿Con la alcaldía, el Ministerio de Economía? No, no hay nada que ver. ¿Con quién? Esas son cosas... Como usted va a comprar casa, ¿con quién va a comprar? Claro, con los dueños. ¿Con el Estado o con mi sector? No hay nada que ver el Estado. ¿Quién tenía que ver la alcaldía entonces? No hay nada que ver con ninguna cosa. ¿Cuál precio? ¿Cuál fue el precio? Son cosas personales. Yo creo que no tiene que revelar usted con qué me ha dormido. Uy, ¿cuál son eso? ¿Entendió? Muchas gracias. Ese territorio tiene una extensión de 250 manzanas de terreno, de las cuales 125 son propiedad privada inscritas en el Centro Nacional de Registros a nombre de Guadalupe Quesada de Inveres, según consta en la ficha catastral de la propiedad. El resto es territorio del Estado de El Salvador. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de la prensagrafica.com.